El niño que alcanzó las estrellas 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 Y ganó el día en que mi consejero escolar cambió mis A por B Para que mis logros como estudiante inmigrante parecieran más creíbles Pero cada vez que ganaba la gravedad También fui testigo de la valentía de mi mamá para levantarse y seguir adelante Pues la gravedad no solo nos mantiene en la tierra Sino que también puede arraigarnos y darnos forma Es el peso del ser Por el camino, mi mamá y yo encontramos consuelo en nuestra familia Y en la amabilidad de los desconocidos Con el tiempo, canalicé la valentía de mi mamá En mi incansable búsqueda de una educación Que evitara que nos convirtiéramos en una estadística más de familias inmigrantes A medida que fui creciendo Me topé con mentores galvánicos Que me abrieron los ojos a las realidades de la exploración espacial Pero fue mi mamá quien me inculcó resiliencia y perseverancia Y quien me afinca en la fortaleza mental que me ha permitido llegar a donde estoy hoy Pasé de ser un niñito que creía que podía volar A un niño inmigrante que soñaba despierto Con tener sus propios trajes y naves espaciales A un adolescente que se puso las pilas y alcanzó las estrellas Y, por último, a un hombre que es ingeniero mecánico Conocido cariñosamente como The Space Mechanic El mecánico del espacio He trabajado en equipos que han surcado el espacio Y ahora se encuentran en Marte Con la intención de ayudarnos a comprender Si alguna vez pudo haber vida en otro planeta que no sea la Tierra El viaje no ha estado exento de sacrificios y dificultades Como alcanzar asombrosos hitos profesionales a mis veintitantos años Y, dentro del mismo periodo de tiempo Caer en picada hacia una zona de profundo agotamiento Por no reconocer cuándo parar Respirar y hacer lugar en la inmensidad del espacio Para la inmensidad de mí mismo La buena noticia es que no solo estoy comenzando Sino que, de alguna manera, es como si todos acabáramos de empezar Aún queda mucho por hacer para ampliar el acceso de la humanidad al espacio Y estoy encantado de formar parte de la exploración Trabajar en la misión Marte 2020 Me ha permitido aportar un granito de arena Para ayudar a nuestra civilización A comprender nuestro lugar en el universo ¿Cómo fuimos hechos? ¿Cuándo fuimos hechos? ¿Por qué fuimos hechos? ¿Estamos solos? Estas son las preguntas que me inspiran A superar los límites del espacio De la tecnología y de mí mismo A pesar de los conflictos Las catástrofes Y el interminable ciclo de noticias negativas Que experimentamos a diario Sé que un día podremos mirar atrás A este periodo de la historia Y decir Ese fue el momento en que comenzamos todo Ese fue el momento en que comenzamos a aventurarnos Hacia las estrellas Independientemente de si tu expedición Más allá de estas páginas te lleva a Marte A las profundidades de ti mismo O a cualquier lugar intermedio O más lejos Espero que mi historia te inspire A lanzarte a los espacios Que nunca has explorado Para que juntos podamos crear Un futuro mejor para la humanidad Nuestro planeta Y este vasto universo En el que desempeñamos un papel pequeño Pero muy poderoso Peráspera Ad Astra A través de las dificultades Hacia las estrellas Capítulo 1 Plataforma de lanzamiento De Ecuador A lo desconocido Me quedé boquiabierto Cuando vi por primera vez Los enormes camiones Que rugían por la obra colosal Y las imponentes excavadoras amarillas Que transportaban gigantescas pilas De tierra arenosa De una zanja A un cúmulo alto Como una montaña De pie junto a mi papá Apenas podía distinguir su voz Entre la cacofonía de sonidos Procedentes de estos monstruos metálicos Mientras el sol nos calcinaba Desde el amplio cielo azul Adornado por nubes moteadas Mis ojos de niño De tres años Se enfocaron en cada máquina Era como si estuviera viendo Mi propia versión de Transformers En vivo y en directo Observé con atención Cada uno de sus movimientos Intentando descifrar Qué hacía girar Aquellas enormes ruedas Qué hacía retumbar los motores Cómo el hombre Que conducía a la excavadora Ordenaba a la cuchilla Que se levantara Me enganché A partir de ese día Toda máquina Que tuviera un motor Camiones Carros Aviones Trenes Cohetes Me resultaba fascinante Cada vez que me regalaban un juguete Quería entender cómo funcionaba Evaluaba con cuidado las piezas Desatornillaba y quitaba Cualquier cosa que me impidiera Ver la imagen completa De su ingeniería A veces La forma más rápida De aprender cómo funciona algo Es hacer que no funcione Una vez Un Transformer Cuyas piezas estaban demasiado ajustadas Me frustró tanto Que lo tiré por la ventana De un segundo piso Para que se rompiera Y así poder averiguar Cómo funcionaba su grúa Bajé corriendo al patio delantero Y encontré a mi mamá de pie Junto a los fragmentos esparcidos ¡Muchacho de mierda! Me dijo con ese tono medio regañón Que le salía Cada vez que yo hacía Una de mis artimañas A lo Daniel el travieso La miré y le respondí Con una carcajada rebelde Me encantaba desafiar a los adultos De la misma forma En que había intentado Desafiar la gravedad y volar El problema era Que aquel juguete no era mío Y cuando ni yo ni mami Fuimos capaces de arreglarlo Tuvo que comprar uno nuevo Para que pudiéramos Devolvérselo entero a mi vecino Aquel Transformer Fue una de las primeras cosas Que me hicieron tomar conciencia De que las acciones Tienen consecuencias Y de que debemos corregir Nuestros errores Y aprender de ellos Esto es así para los juguetes Las máquinas Los cohetes Y, en especial Para los humanos No tengo muchos recuerdos Con mis papás juntos Pero recuerdo vivamente Un viaje que hicimos Los tres a Río Bamba Para visitar el apartamento Nuevo de un amigo de ellos Esta ciudad También llamada La Sultana del Valle Está rodeada Por varios volcanes Entre ellos El Tunguragua Y el Chimborazo También conocido Como la montaña Más alta de Ecuador Y está enclavada En el valle del río Chambo En los Andes El viaje de Guayaquil A Río Bamba En aquel entonces Duraba entre 8 y 10 horas Dependiendo de si había Derrumbes de las montañas Aunque técnicamente Se llamaba carretera En realidad Era una ruta estrecha De doble vía Que serpenteaba Por la neblinosa montaña Y a veces se fusionaba En un solo carril Por lo que teníamos Que turnarnos Para dejar pasar El tráfico En sentido contrario Antes de poder continuar El camino Era peligroso Con poca visibilidad De día Y sin postes de luz Que lo iluminaran Por la noche Por lo que era mejor Viajar cuando el sol Aún se encontraba En lo alto del cielo Mi papá conocía Aquella carretera Como la palma De su mano Pero mi mamá De todas formas Se retorcía en el asiento Cada vez que él Pisaba el acelerador Baja la velocidad Le suplicaba Con voz suave Mientras pisaba Con fuerza Un freno invisible Bajo su pie Muriéndose de miedo Cada vez que él Se acercaba demasiado Al borde de la carretera En lugar de pelear Él se reía De su reacción Y pisaba el acelerador Para burlarse de ella Por ser una copiloto Tan controladora Mientras tanto Yo me limitaba A mirar por la ventanilla La impresionante montaña Con su bosque cubierto De nubes Asomándose a un lado De la camioneta Y el empinado Y amenazador Precipicio al otro Era como estar viviendo En una de mis historias Inventadas De los Power Rangers Podía ver Cómo los swords Se materializaban Desde más allá De los acantilados Corrían a toda velocidad Por las copas De los árboles Y saltaban al aire Listos para unirse Y transformarse En un Megasword Un robot humanoide De batalla Que nos protegería De todo mal Mami no había planeado Tener un segundo hijo A los 41 años Pero el 30 de abril De 1993 17 años después De su primogénito Mi hermano Javier Nací yo Un embarazo accidental Seguido de un parto complicado Que casi la mata El primer matrimonio De mami Duró aproximadamente Un año Poco después De nacer Javier En 1976 La pareja se separó Pero ella tardó Nueve años En divorciarse Porque él no quería Pagar la manutención Durante casi toda La infancia de Javier Fue mamá soltera En 1979 En la fiesta de 15 De la hija de un amigo Conoció a mi papá Mami entró a la sala Con el pelo castaño Recogido En un clásico peinado Buffant Un vestido recatado Por debajo de la rodilla Que realzaba Su figura menuda Y joyas discretas Pero elegantes Que remataban su look Los ojos verdes De mi papá Se fijaron de inmediato En esta nueva presencia Vestido de punta en blanco Con camisa abotonada Pantalones oscuros Traje de chaqueta Y sus inconfundibles Cadenas de oro Adornándole el cuello Y las muñecas Este hombre alto de bigote Y pelo corto y oscuro Cruzó la sala Y se dirigió Hacia ella Al llegar a su lado Con su fanfarronería A flor de piel Y su encanto imponente Se presentó Y entablaron Una conversación Mami asintió Y sonrió Y cuando él le dijo Que necesitaba ayuda Para manejar su negocio Ella le ofreció Ponerlo en contacto Con el superintendente De Guayaquil Ya que su papá Era político Y miembro del ayuntamiento Lo que empezó Como una amistad Poco a poco Se fue convirtiendo En una relación romántica Llevaban un buen ritmo Como pareja Hasta que A los dos años De estar juntos Él se casó Con otra mujer Sin decírselo El primero de muchos Encontronazos En su tiempo juntos Dolida y engañada De inmediato Terminó esa relación Sin embargo Gracias a su encanto Sentido del humor Y perseverancia Mi papá consiguió Colarse de nuevo En la vida de mi mamá Y con sus promesas vacías De Me portaré mejor Seré mejor Y No la amo Como te amo a ti Logró convencerla De que se volvieran A emparejar A pesar de que Ahora él estaba casado Con otra mujer Mami estaba tan ocupada Con su carrera Y criando a Javier Como mamá soltera Que no tuvo tiempo De leer entre líneas Ni de cuestionar La autenticidad De mi papá Así que decidió Hacer oídos sordos Y darle otra oportunidad Para que demostrara Su valía Mi papá es el típico Macho latino Encantador Gregario y coqueto Allá donde va Es el alma de la fiesta Querido por todos Y como el estereotipo Del macho latino Tenía varias aventuras Amorosas en curso Cuando llegué A este mundo Me convertí En uno de los ocho hijos De cuatro relaciones Diferentes Aunque tengo Muchos medios hermanos No recuerdo Haber pasado rato Con ninguno de ellos Seguramente Porque eran entre Quince y veinte años Mayores que yo Excepto con mi medio Hermano Andrés Que había nacido Solo tres meses Después que yo Como estábamos Tan cerca en edad Mi papá solía Recogernos Y llevarnos A muchas excursiones Juntos Como ir a una playa Cercana a jugar Y refrescarnos En el agua En una de esas salidas Levanté la vista De la estructura Que estaba construyendo En la arena Miré el océano Y pensé Son las olas Más grandes Del universo Cuando chocaban Con los granos De arena oscura De la orilla Era como si El agua tuviera venas Esa imagen Quedaría grabada Por siempre En mi mente Como la primera vez Que me di cuenta De lo poderosas Que son las fuerzas De la naturaleza Al contemplar Aquel océano Aparentemente interminable Tomé conciencia De la magnitud De la tierra Fue el comienzo De mi fascinación Por la naturaleza Y el espacio Que años más tarde Me llevaría A una aventura Inimaginable Explorando mundos Más allá De nuestro planeta De niño Tampoco llegué A conocer a fondo Al resto De mi familia paterna La mamá de mi papá Vivía en Galápagos A dos horas de vuelo De Guayaquil Él la visitaba a menudo Así que recuerdo Haber sentido su presencia A través de la comida Que nos enviaba con él Como manejaba una granja Siempre recibíamos Cajas de huevos Pollos Queso fresco Y, a veces Incluso un cajón De dos metros Con estantes llenos De cangrejos frescos Que mi papá compartía Con nuestra familia Le encantaba invitar A todo el mundo A una barbacoa Cocinaba los cangrejos Y algo de carne Y tenía preparado Chimichurri casero Para darle a todo Un toque extra de sabor Sé por cuentos Que mi abuela vino Algunas veces Y recuerdo Que me llamaba Elito Pero eso es todo De niño me decían Que me parecía mucho a ella Desde mi pelo negro Hasta mis pobladas cejas Algo que comprobé De primera mano We hope you enjoyed This preview To continue listening To this audiobook On Google Play Books Use the link In the video description To be continued... To be continued... Gracias.